¿Qué pasa gente? Aquí está WeDesigny y estamos en un nuevo vídeo Como veis en el título han sacado nuevos personajes, el aniversario volumen 2 Vale, y son Haribé, Lurkiorra y Stark Y vamos a comentarlos junto con todas las news que han salido en JP Antes de empezar el vídeo y decir que lo siento, vale, esta vez no lo he subido el primero de todos Me he levantado más tarde porque me acosté muy tarde ayer, así que lo siento mucho, vale Por una vez tampoco pasa nada, pero bueno, siempre me gusta ser el primero y esta vez pues no he podido, vale, lo siento Pero bueno, os traigo el vídeo igualmente y toda la información que pueda Bueno, en primer lugar los personajes, vale, han metido Stark, Lurkiorra y Haribel Están rotos, vale, son muy buenos, ahora los comentaremos y los Steps pues como de costumbre Eh, pues otra vez no los han cambiado, vale, son como la vez pasada Ya veis que la gente se ha quejado y que la vez les ha hecho caso, así que no los han cambiado Eh, vamos a proceder con los porcelajes Stark 747 de ataque a nivel 200 747, es una puta bestialidad Vale, puede ser que sea físico Porque aquí tiene una espada en la miniatura, no sé si lo veis Una espada en la mano, una especie de espada En la mano Está Muy bien, la verdad Eh, es normal attack damage, vale, es 20% de normal attack Las skills aún no se saben, pero bueno, ya se revelarán Y tampoco importa mucho porque se sabrán mañana, así que da igual Pero bueno, aquí está el personaje No hay mucho más que comentar Personaje de Chapis, sí o sí Esperemos que el gameplay sea bastante bien, vale, ahora en el siguiente vídeo os los traeré Después, eh, Haribel, que es un personaje mixto Tiene 684 de ataque Y 659 de especial Es 20% de sad, vale, como podéis ver Y lo mismo digo, es un personaje mixto muy bueno, vale No hay ningún mixto tan bueno como ella ahora mismo Eh, con el Ichigo nuevo quizás se vea menos, pero es un buen personaje Y después tenemos a Olquiorra Que como podéis ver es 12% de record time, vale Y tiene 729 de especial, un especial muy muy alto Es un personaje que está bastante bien Es muy bueno, vale, es como en el nivel de Velaros, solo que en naranja El puto Kotairu tiene que estar contentísimo, el cabrón Eh... Los fillers, pues nada más que decir Los de Global Si te dais cuenta son todos los que hay en Global Todos los que hubo en Global esta parte de uno del aniversario Con única diferencia de que en vez de Riruka Está White, vale, no hay mucho más que comentar Gacha Bastante bueno, quizás Me molesta un poco el hecho De haber gastado Mil Orbes Porque supuestamente iban a venir los Tag Team Porque los mostraron en un directo Porque en Reddit dijeron que eran los Tag Team Y al final, como siempre Clap se ha vuelto a reír de nosotros Y ha hecho lo que le da la gana Ha puesto a estos tres Y toda la gente de JP ha gastado los Orbes en el volumen 1 Y ahora no tiene Y toda la gente de Global Que se pensaba que iba a venir mierda Ha gastado todos los Orbes en el volumen 1 Y los va a gastar en el volumen 2 Y ahora, después de haber gastado los Orbes en el aniversario Se va a quedar sin Orbes para este gacha Que les vendrá a ellos el 31 de agosto Me parece mal, vale Me parece mal Pero bueno, por lo menos Por lo menos A los de JP Nos dan una pequeña oportunidad A los que no tienen Orbes De poder conseguir los personajes Con la Multi Free Y la Multi 150 Ya sé que no es mucho Pero bueno, mejor que nada, vale Es esto Está bien, vale Por lo menos podemos conseguirlos Por lo menos no los han puesto Dentro de un Step Y por lo menos la gente Que como yo tiene pues Orbes Más o menos Que yo tengo 1000 Llegaré a 1150, vale Para poder tirar los 6 Steps Y yo que por ejemplo Voy justísimo para los 6 Steps Por lo menos me aseguran un personaje Estaría bien que te aseguras En uno del banner Sería lo suyo Que te aseguras en un banner En vez de un personaje cualquiera Pero bueno A los de Club ¿Qué se les va a pedir? ¿Qué se les va a pedir? Si le han cambiado los Steps No se les puede pedir mucho Ya lo sabéis Lo demás Pues bueno No hay mucho más que comentar Realmente Perdona que se me ha metido He tragado saliva mal Realmente No hay mucho más que comentar Está Está Esto vale Que van a meter La String Cop De De Verdes ¿Vale? La Super Quest La de Los rangos del PvP De Verdes Y Y el Y el Con Moranza este El Super Con Moranza O como coño se llame Que está Bastante bien Así que No hay mucho más que decir De personaje de Con Medial Pues es una puta mierda Es el El Shinigami Instituto El que está en Karakura ¿Vale? Y tiene de pasiva Dos Guerrate Tampoco tiene mucho más ¿Vale? Es un personaje Normalito Te sirve de link para Barragán Pero Yo no me lo voy a coger Ni muerto Si me lo cojo Por el Barragán Ya os lo digo Pero me cogerá Ururu seguramente Aquí está Que tiene Ururu ¿Qué coño es A todo esto? Mira 20% de Sat Perfecto Y Por último ¿Vale? El nuevo evento de JP Que es un evento Normal y corriente Únicamente Te dropea Tickets de 4 estrellas Y tickets de Brave Soul Pero creo que eso Va a estar a partir de ahora Siempre Porque el último evento de JP También te dropea Te dropea Polvos y libros Así que esto Yo creo que va a estar siempre ¿Vale? Como veis aquí Esto que está en rojo De aquí Vale en japonés El primero 4 estrellas ¿Vale? El primero 4 estrellas Es el Aporro Y después es un ticket El de abajo Y lo otro de abajo En rojo es el Brave Soul Así que Bastante bien No es un evento de puntos Lo cual es una putada Porque los de Global Tenéis evento de puntos Los de JP no Es una putada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo ¿Mensaje que os doy? Pues mira Contento con Clap Porque no ha puesto los Tag Team Pero descontento con Clap Porque no ha puesto los Tag Team Es así O sea Contento Porque por lo menos No han puesto personajes de mierda Pero descontento Porque todo el mundo se pensaba Que los iban a poner Y ahora la gente no tiene Orbes Simple Entonces está bien Pero Podrían haberlo hecho mejor En cuanto al banner Espero tener suerte ¿Vale? Porque de los 8 personajes que hay Que son 8 O sea De los De los 12 personajes que hay Que son 12 Me interesan 8 Me interesa Grinjo Me interesa Ginjo Me interesa Eh Ultima Giorra Porque no tengo ningún naranja especial Me interesa Tukishima Me interesa White Y me interesa Stark Porque tampoco tengo ningún Morado físico Mi morado físico es el ya Motomorado Y Haribel es Haribel ¿Vale? Es nueva Y el Noitra es el puto Noitra A quien no le gusta Así que Tiraré todo lo que pueda Tiraré todo lo que pueda Porque hay 3 personajes Que quiero sacar Y tengo muchas posibilidades El Noitra Va a ser complicado Pero el Stark El White Y el Tukishima Cualquiera de los 3 me vale Y de los naranja Lo mismo Cualquiera de los 3 que hay Me vale Así que Espero tener suerte Por favor Ya que he tirado 1000 orbes Para que me toque un puto Tienes a Zangetsu Que no voy a usar Porque tengo el Leecho Fullbring Por lo menos Que esos 1000 orbes Que he tirado Que no han valido Para nada Que por lo menos Me sean recompensados Ahora Y me den las cosas Por favor Por favor Que quiero un pelín De suerte Con Stark Y Noitra feliz Pero Pero Espero tener suerte La verdad Espero tener suerte Y ya Si el juego Quiere que me quede Vale Espero tener suerte Porque la verdad Que yo no me voy a ir Del juego Ya me he dado cuenta Que es un juego Y ya me he dado cuenta Que no merece la pena Ni cabrearse Ya sabéis que Bueno Los que me seguís Y tal Habéis visto Que en mis últimos videos Ya es que ni me cabreo O sea Ya no me molesto Ni en cabrearme Klapp me ha Decepcionado tanto Y me ha puteado tanto Que ya es que ni me molesto Ya digo Mira que les follen Por el culo Yo cuando tenga Tekken 7 Subiré Mucho Tekken 7 Vale También subiré esto Evidentemente El canal es Bleach Y seguiré subiendo Bleach Pero Me tengo que dar un descanso Cuando tenga el Tekken 7 Importante Porque El juego me tiene muy quemado O sea Tan quemado Que es que ya ni me enfado O sea Es que ya Ni me enfado Porque Si no me ha dado tan mal Como asíntoma Vale No me ha dado tan mal Como asíntoma Pero he gastado Pero he gastado 2600 orbes Para 4 personajes De los cuales voy a usar 1 Que es el Ichigo Azul Volvemos a lo de siempre Por favor Espero tirar las multis Y que me toquen cosas Tío Por favor De verdad Lo pido por favor Tío La última Que pido suerte Es aquí Si me saco el morado físico Si me saco el naranja especial No necesito más Porque el rojo especial El Ayurichi La puedo solventar Con el Viacuya rojo No necesito más Dame un morado físico Dame un naranja especial Hay 6 personajes 3 morados 3 naranjas Por favor Dame un naranja Y un morado No es tan complicado Por favor Ni siquiera les pido Que me den un Kiorra Y Stark No no Tukishima Y Green Joe Yo que se White Y Kugo Me la suda Pero por favor Un naranja Y un morado Y si me das el no y tra ya Lo bordas Pero por favor Pido suerte Que no me den el Yami Y el Icing Que no me valen para nada Por favor Dicho esto Espero que os haya gustado el video Ahora os traeré los gameplays Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adios